Después de hacer los videos de Loki, porque no me gusta influenciarme antes de hacerlos, me puse a ver videos de teorías de Loki. Y sí, al parecer todo apunta a Lady Loki. Uno, porque dicen que van contra Loki y no hacen face reveal, lo cual indica que es la versión de Loki femenina. Dos, porque en su registro aparece que Loki es gender fluid. O que no habían recordado en el MCU nunca. Y ya había pasado en los cómics. De hecho, la primera vez que yo leí un cómic en el cual aparecía Loki fue en Dark Reign. Y aparecía Lady Loki. Que cuando aparecía en los cómics yo decía que se veía muy vieja. Pero luego la imagen que más se ha estado usando de Lady Loki ha sido esta. And she's cute now. No me sentía tan confundido desde Miss España. Para quienes no lo sepan, Lady Loki es un cuerpo reencarnado de Lady Sif. Que está poseído por la mente de Loki. Y la segunda es solo Loki cambiando su apariencia. En fin, lo más probable es que sí sea Lady Loki. Solo que no creo que sea en el cuerpo de Lady Sif. Ahora sí, lo que todos estábamos esperando. La mención que todos veíamos venir. Directamente desde Loki es... Mefisto confirmado, no tan rápido. Al final del episodio dicen... Y necesitas que el dios de las mentiras te ayude a atraparlo. Exacto. ¿Yo por qué? La variante que casamos eres... Tú. No era Mefisto, era Loki todo este tiempo. Sí, este... No lo sabemos. Opción 1, obvio, es Loki. Opción 2, alguien está inculpando a Loki. Canque conquistador. Opción 3, es Mefisto. Opción 4, alguien está inculpando a Mefisto. Canque conquistador. Opción 5, veamos la serie a ver qué pasa. Somos sinceros, no le vamos a atinar a nadie con un solo episodio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles. Hoy me tocó presentar nuestra nueva sección, Trivia Mi Clan. Tenemos con nosotros a un gran invitado, Luis G. Demente. ¿Cómo estás hoy? Yo soy Luis G. ¿Cómo están? Maravilloso. También tenemos a tres... Ya se hayan conocidos del staff. Tenemos a Jen, Lorro y Alex. ¿Cómo están el día de hoy? ¡Ah! Igualito que Jen. Sorry. Lo de ellos por tres. Ok. Una disculpa de antemano, por si no sabemos cosas que deberíamos saber. Sobre todo de deportes. Bueno, de todo, pero nos estamos disculpando específicamente ahorita de parte de todos los del staff que nos van a interrogar sobre cómics, sobre todo lo que tú sabes y nosotros, ¿no? Porque, pues sí, somos medio ignorantes en esta vida, pero no pasa nada. Ignorantes y medio si queremos ser más realistas. Yo no sé nada. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Si es la primera vez que estás aquí, agradecemos que dejes tu me gusta a la página de YouTube. Y te vamos a explicar un poquito qué es Trivia Mictlán. Tenemos tres datos importantes. Dato deportivo, dato geek y dato cultural. Un cuarto dato que es misterioso, ya lo verán un poquito más adelante. Pasaremos esas cuatro secciones, llegaremos a la quinta que es la última y si hay empate, pues habrá muerte súbita. Y como bien saben, es una pregunta por equipo. Los equipos están conformados con Luis y los Ro, Alex y Jen. Entonces va a ser una súper batalla épica. Uy, sí. Jen y el deportivo son una gran combinación. Fútbol, me encanta el fútbol. Que no empiece Jen, por favor. Que no empiece Jen. Vamos a empezar con el invitado. ¿Estás listo? Sí. Excelente. Vamos a ver qué dice la suerte. ¿Qué dato tocó? Deportivo. No. Deportivo. Eso es cuando empiezas tú, Jen. Dato geek, espero se pueda ver. Si no se ve, va. No, no, no. No se ve. Empezamos suerte, ok. Hola, Díaz. No te pido nada siempre, pero... Hoy sí. Pero hola. Ok, para Luis Gerdemente tenemos el dato geek. Tú vas a tener un minuto para contestar. Déjame ver las preguntas de la interventora Frida, que hoy no está con nosotros. Fue la que se encargó de realizar las preguntas. Frida, te queremos, pero a veces nos tortura. Siempre nos tortura. Pregúntale el anime, pregúntale el anime. No, la pregunta es de Star Wars. Vas a tener un minuto. Menciona tres películas de Disney que contengan animales que hablan. Ay, no manches. Es como decir cuál es la primera letra del alfabeto. Zutopia. Ok. Oh, chale, me bloqueé. El zorro y el sabueso. Ok. Y... Quiero sacar una mamona, ¿verdad? Además, es como... Vamos a arruinarle sus carreras. No, este... No, la neta sí me bloqueé. Este... No hablan, no hablan, no hablan. Te quedan 20 segundos. A la vez. ¿Cómo? Me bloqueé así. Sale pasar. Me pasa así. 124. Tú robas, Alex. ¿Por qué? Ah, es la princesa y el sapo. Correcto. Es un buen punto. Punto para el equipo. Ah, sí, es cierto. No manches, empezamos a pensar solo en las modernas y yo así. Frozen, no. No, no es que hablan. Este, Rapunzel, no. La lagartija esa no habla. Pues ya. Salvada. Te toca, Alex. ¿Listo? Date. Vamos, Alex. Reiniciamos cronómetro. Gracias por la encena. Y vamos con... Estas son de las que matan. Tienes un minuto. Menciona tres superhéroes de DC que sean latinos. ¡Corre tiempo! Ay, güey. ¿A poco hay latinos? ¿Sí hay? Sí, sí, por supuesto que hay. ¿Hay mexicanos? ¿Tiene que haber latinos? DC. Sí, Batman. No, no, no. Esa no es respuesta. Solo está en mi mente. Así como de qué estamos hablando. Que Batman Superman. Tienes respuestas ilimitadas. Ah, ¿en serio? Ok, perfecto. Empieza a ver. De México. No, espera. ¿México o latinos? Latinos. Latinos. Batman, muchos Robins. Ninguno. Pero, o sea, en específico el nombre. Sí, yo sé, estoy recorriendo personajes que sé. Es como de muchísimos Robins, ninguno latino, Batwoman, Batgirls, Superman. Te quedan cinco. El tema de Superman. Tiene un perro Superman. El perro no cuenta. ¡Tiempo! Va a haber robo del otro equipo. Yay. Ok, voy a reiniciar cronómetro. Acabo de sentir en un cómic con una risa malévola. ¿Listo? Corre tiempo. ¿Tú o yo? No, dale tú. Yo estoy completamente bloqueado. Lo factán. Jaime Reyes, Blue Beetle. Sí, es cierto. Lord Soth, que es el Superman, hijo de Soth, de Gods and Monsters. Correcto. Y el gaucho, que es un Batman de Argentina. El gaucho. A ver. ¡Correcto! Tenemos dos puntos. ¡Hala, por dos! Yo nada más me sabía dos de los tres que dijo. Yo nada más, pero... Por un segundo fue como, no, ese es Marvel. Adiós. Ok, ok. Es hora del horror. ¿Estás listo, el horror? La verdad, no, pero... Vamos, vamos. Reiniciamos cronómetro y tenemos... Menciona tres animes mechas. Corre tiempo. Evangelion. Gundam. Ok. Y Gurren Lagann. Yes. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Sé que había más, pero fueron los primeros tres que se me vinieron a la cámara. Jamás se me hubieran ocurrido. Exacto, no sé, pero sí. Me hubiera quedado en Evangelion y ya. Está Evangelion y Evangelion. Y Evangelion. ¿Las temporadas cuentan? ¿Por separado? No me valieron Spider-Man 2, o creo que sí, en la temporada pasada, pero... No, sí te la contamos. Ah, sí, sí, me la contaron, cierto. Aunque no dijiste el nombre, solo fue... Ah, Spider-Man 2, la que pelea con el Héctor. Hay tres Spider-Man 2 en sus nombres. Ah, sí, cierto. No es la de... No se llama así, pero bueno. No, la primera... O sea, la primera es la del... Primera de Spider-Man, no tuvieron como que nombre tal cual las tres películas, ¿no? O sea, nomás era uno, dos y tres, según yo. Tengo entendido que sí. Creo. O sea, no se llama Spider-Man 1, solo se llama Spider-Man 1. Ah, es verdad. Sí, sí, pero me refiero con las otras. Continuamos con Jen. ¿Estás lista, Jen? Jen. Hay que salir con un punto al menos. Yo dije que nos iban a asesinar. Perfecto, perfecto. Uy, no, es que esta no, no, esta sí está muy fea, ¿no? Bueno, ok, menciona cuatro personajes de la saga Resident Evil, corre de tiempo. Ay, Claire, una es Claire, la otra es... Ay, la otra, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Que es un policía. Ok, te faltan tres. ¿Nemesis? Sí. ¿Te faltan dos? Ay, ¿cómo se llama esta tipa? Ay, ¿cómo se llama el policía? Bueno. 36 segundos, van contando. Sigue, sigue. El policía, el policía. No, no se llama el policía, se llama... No te sientes, padre. Yo tampoco lo voy a saber, entonces sí. No, no, es que... No, ese es otro, ese es de Tomb Raider. Sí, cinco segundos. Ok, la mezcla ahí medio rara. Ay, ¿cómo te llamas? Tiempo. Ni modo. Va a haber robo, tiene que ser nada más del oro, porque ya robó... Perfecto, porque no me acuerdo. Puedo rehusar la respuesta, la única respuesta que dio, bueno, la de... No, 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 tiene que ser diferente. Te me calmas, no fue solo una, fueron dos. Fueron dos y no puedes reciclar. Ah, chale. Es que me falta un nombre, tengo tres, pero me falta uno. Puedes no arriesgarte a robar también. También puedes darnos la ventaja de solo tener tres puntos de diferencia y no cuatro. Es que la verdad, el último nombre no se me da la cabeza. No, es verde. No, sí. Ah, es... No, 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 ya, dale. Te me fue el nombre. Te me fue el nombre, no lo sé. Te me fue el nombre. Dale, dale, dale. No, no me lo voy a robar. Ok, pasamos a la siguiente sección. Su pequeño redacción. No, el dato geek. Ah, Jen, el nombre que buscabas era Leon. Ese, güey. Leon. Sí, el LL. Era el único que me sabía y... Yo pensando en el equipo de... Salió Dato Deportivo, ¿eh, chicos? Dato Deportivo. Ah, ya valió. Empieza Jen, ¿no? ¿Empieza Alex, no? Empieza Alex, ¿no? Ah, ¿cómo por? Empieza el invitado, ¿no? No, el invitado ya comenzó y comienza Jen. Ya le tocó. Tradiciones, tradiciones, gente. Vamos a ver, Dato Deportivo. Reiniciamos el cronómetro. ¿Quién se hizo yo? ¿En serio? Sí, sí eres tú. Ok. Voy a describir un deporte. Ha sido olímpico. No sé si sigue siendo olímpico en el de este momento. Cuando termine de describirlo, pues corre tiempo. Es en el agua. Va sobre la herramienta. Haces un esfuerzo con las manos para moverte y impulsarte y ir más rápido. Corre tiempo. Ah, espera, espera. No, no es ese. ¿Ocupas una especie de aleta? Sí sé cuáles, sí sé cuáles, sí sé cuáles, pero no sé cómo se llama. Tiene varios nombres, por así decirlo. Sí, 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 pero no, no. O sea, sí lo vi, pero no sé cuál es. No sé su nombre. Puede ser una persona o pueden ser varios y van remando. ¿Cuántos errores tengo? ¿Cuántos errores tengo? Te digo. Tienes dos. Ah, tú puedes, tú puedes. ¿Se te ocurre? Sí, 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 pero es para eso. Ah, es que sí lo ubico. Pero no sé su nombre. Sí, empieza con ese. Sé que empieza con ese. Venga, venga, dilo, dilo. No estamos pensando en eso. ¿No es Surface? No, ¿verdad? No, sí empieza con C, como dijiste. Entonces sí estamos pensando en eso. Perfecto. Ah, es que sí sé cuál es. Cinco. Cuatro. Vamos, otro nombre, el que sea, no importa. Uno. Tiempo. El único que puede robar por el momento es Loro. Entonces, Loro, vas a robar. ¿Vas a volver a describir el deporte? Sí, te hago la misma maniobra si quieres. Ok, sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Me animo. Ok, Luis Gerdimento está de acuerdo porque si la fallas pierden un punto. Entonces habla con tu equipo. No, confía en él. Se ve confiado, se ve confiado. Sí, se ve que sabe. Va, corre tiempo. Es un deporte de agua. Vas en una especie de plataforma. Llevas unas aletitas. Sí, sí. Puede ser de uno, de dos, de tres, de varios, de cuatro, de cinco. Sí, 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 sí. Ah. Ya es todo, es deporte olímpico, fue deporte olímpico y ya está corriendo el tiempo. Sí, no me equivoco, es canotaje. Correcto. Sí. ¿Qué más es? 4-0, muchachos, 4-0. Lo que me sacó de uno fue cuando dijo aleta para mí, fue como de, ¿qué, qué, aleta? Algunos ocupan una especie de aletitas en la parte de la maderita donde haces el movimiento. Sí, sí. Digo, sería el remo, ¿no? Pero. Ajá. Curioso que, ajá. Bueno, digo, teóricamente sí es como una aleta. Tiene forma, ¿eh? Tiene forma, ¿eh? Ok, el aleta. Funciona igual que como funciona una aleta. Pero se llama remo. Pero se llama remo. El remo es la parte, pero la principal que está en el agua tiene otro nombre, pero es una aleta. Sí, sí, sí. Vaya, lo que es no salir de casa y no saber nada. Lo único que sé es que la punta de la agujeta se llama cetato. Gracias. Muy buen dato. Bueno, con ese dato vamos contigo en el dato deportivo. ¿Estás listo? Ok. Va, qué va. Vamos a ver, reiniciamos cronómetro. Pum, todo listo. Y tan, 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 tan. Ok. Que sea Quidditch, que sea Quidditch, por favor, que sea Quidditch. Es un equipo de fútbol sóccer. Tienes que decirme el país donde está. ¿Qué puedo mencionar de él? Se le dice el Alasio. Corre tiempo. Cabrón. Disculpa. Es de un país europeo. Me voy por España porque el nombre suena como medio español. No, y te queda una cierta, te queda otra respuesta. Ese estuvo equivocado. Europeo, que más España. Alasio. Alasio. ¿Cómo, cómo, 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 cómo dijo? ¿Cómo dijo que se llamó? La Lacio. Lacio. La Lacio. La Lacio. Pero, ¿La Lacio o La Lacio? O sea, no puedo decir el acento, ¿verdad? Nomás La Lacio. No, 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 no. O sea, me refiero, son dos palabras, es solo una. Ajá. ¿Es La La o Es La? Bueno, puedes decir nada más Lacio o La Lacio. Ok, son dos palabras. Ok, perfecto. Quedan cinco segundos. Cuatro. Eso que acaba de decirlo. Lacio me cae. Dos, uno, tiempo. Jen, nunca en estas cosas ha habido puntos negativos. ¿Confías en mí? Podría ser un error. O sea, ¿podemos tener puntos negativos para empezar? Sí. Sí, pero tienes, si te equivocas en la primera, todavía tienes otra oportunidad. Y obviamente no es España, porque ya lo descartamos. Y obviamente no es España. Ok. ¿Confías en mí, Jen? ¿En Europa? Perfecto. Maravilloso. Siempre es lo mismo. Ok. Corre tiempo. ¿Italia? Correcto. Cuando dijo lo del acento, creo que dio muchas pistas. Que fuera La, sí fue como de, ok. ¿Es lengua romance? Ok, vamos bien. Cuatro por uno. Y vamos con Alex. ¿Listo? A ver qué tal. Gané un punto. No lo voy a perder ahorita, entonces todo bien. Equipo dinamita. Ok, es también una ciudad. Reinicio cronómetro. Ah, caray, otra vez, ¿cómo? Es una ciudad, otra vez. Dice, ¿en qué ciudad de Estados Unidos juegan los Bulls o Toros? Corre tiempo. Es un equipo de básquetbol. Los Bulls. O Toros. O Toros. Se les dice así. ¿De qué ciudad son? ¿Dallas? ¿Cuántos errores tengo? Ahorita te digo. Uh, ya usaste tu comodín. Nomás el próximo es buena o mala. Es una ciudad importante de Estados Unidos. Ok. Como tiene solo dos ciudades importantes. ¿Muchos gángsters la ocupaban para la recesión cuando no había alcohol? Ah, caray. Ah, la historia nunca fue lo mío. Creo que es un momento importante para mencionarlo. Como solo sé Primera y Segunda Guerra Mundial porque, hey, guerras son entretenidas, pero... ¿Viste Space Jam? Cuatro, tres, dos, uno. ¡No! ¡Tiempo! Por eso sí pueden robar cualquiera de los dos. Tengo entendido, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Sabes o lo digo? Tengo una idea, pero no estoy seguro. Así que dale. Espero que de portología no me falle. Chicago. ¡Correcto! ¡Yes! ¿5-1? He vivido en una cueva como gran parte de mi vida. Una disculpa. Quiero saber que me enseñes. Eso sí lo entendí, por ejemplo. ¿Estás listo, Lorro? Pues no, pero dale. Ok, la última. Vamos a ver. Ok, también esta es descripción de un equipo de fútbol, soccer. ¿Preparado? No, pero dale. Ok. Cuando acabe la descripción comienza. Es un equipo de fútbol, soccer mexicano. Usa playeras azul y blancas. Se le dicen los cementeros. Corre el tiempo. ¿Cementeros? Ah, ya sé cuál. Es uno de sus apodos. Sí, sí, perdón. Y solamente puedes equivocarte. Ahorita te digo. Pan, 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 pan. Ah, no hay. Ahora sí que la primera que digas. ¿Qué? Sí, la primera que digas. Saludos a Fridas. Tú, Fridas. Gracias, Fridas. Gracias, Fridas. Azul y blanca, azul y blanca. A ver, por descarte nomás quedan como tres o cuatro equipos de fútbol mexicanos que usen camisa azul y blanca. ¿En serio? Sí. Por primera vez me siento poderosa. Claro, si la falla. ¿No le puedo dar una pista? No. Y si hablamos por industria, que acabo de decir Cementeros, no es que no son, no se les dice así a ellos. Se quedan diez segundos. Se te acaba el tiempo. Se te acaba el tiempo. Estoy trabado. Tres, dos, uno. No puedo pensar nada. ¡Tiempo! ¡Qué honor! Vamos a ver. ¿Me robó? Sí. Corre tiempo. Es Cruz Azul. ¡Correcto! Son los que siempre pierden, pues. Por eso, en la bolsa del cemento. La Cruz Azulíamos. Tienen la Cruz. La maldición Cruz Azul nos persigue hasta aquí. Mira, yo al Cruz Azul nomás lo conozco por ser un equipo que nomás nos ha murado el campeonato en no sé cuánto. Exacto. Pero jamás he escuchado que eligieran Cementeros. Sí, pues, es una cementera. Esa es su propia marca. Nunca por ahí en la calle ves una bolsa de cemento y es como Cruz Azul. Es como de, ah, curioso. Cruz Azul. No, o sea, acabo de algo de Cruz Azul. ¿Si es real que hay cemento Cruz Azul nunca? No, o sea, yo sé que, o sea, ahorita que lo mencionan sé que sí es real, pero aquí en Ensenada, si mencionan algo de Cruz Azul es para echarle tierra o burla. Acá también, ¿no? De todos lados. ¿Aquí igual? Sí, en cualquier lado. No te preocupes. Lo hago cada semana con mis amigos. Vamos a ver el dato. Tocó dato cultural. No se ve, pero es dato cultural. Confiaremos. Ok, ya empezó Luis Gerdemente, ya empezó Jen. Vamos con Los Ro. ¿Estás listo, Los Ro? Adelante. Ok, el famosísimo dato cultural patrocinado por Caballeros Cinco Soles. Vamos a ver. Mira, mientras no hablemos de pintores mexicanos, todo bien. Ok. Ah, entonces eso no. Ah, demonios. Ok. Tienes solo un intento para fallar y luego ya tu segundo intento y no hay, ¿no? Ay, Dios santo. ¿En qué estado de México es originario el pozole verde? Corre tiempo. ¡Pah! ¡Pah! Yo quisiera probar eso por primera vez. Dos intentos que tengo. O sea, sí, uno si fallas y el segundo. El primero por, no sé, por lógica mía, voy a decir Michoacán. ¡No! ¡Ah, fuck! Yo sí sabía. 31 opciones más. Vamos, tú puedes. Sí, 31 de las cuales no nos puedo elegir una. Sí, es uno en 31. Sí, es el lateral, entonces es mejor que nada. Puedes robarlo. Alex es el único que puede robar, ¿eh? No. No. Porque yo robé antes que Jen. Ah, cierto, cierto. Yo ya robé. Entonces yo puedo robar a dos. Te quedan 10 segundos. Ay, rayos. Yo sí sabía. Chinga su tu pueblito, Puebla. No. Y tiempo. No. ¿Van a robar, muchachones? ¿Quién va a robar? Jen. Es que no estoy segura. Confiamos en ti, ¿no? Tendrías los intentos. Te quedan 29 estados. Matemáticas, hijo. No, porque me van a quedar un punto y con honor ganamos estos dos puntos. Ok, suena justo su argumentación. Ok, entonces vamos de todos modos con Jen. ¿Lista, Jen? Bueno. Ahí vamos con todo. Ok, va a ser descripción de personaje. Vamos, Jen. Venga. Esta, por honor al canal, debes saberla. Ah, no, ya la pusiste más sencilla. Ok. Dicen. Es un... Dios mitológico, prehispánico. Dios del viento. Importantísimo para nuestro cómic próximamente. Corre tiempo. No hay opciones. Tienes que decir cuál es. Dios. Dios del viento. Y si fallas, ya de plano. No, es de la lluvia. Eso no. Importantísimo para la marca. Para atrás de mí. Tú me lo remarcaste una vez en un trío mixtlan, así que ahora yo te lo remarco. Está ahí. En serio. A poco. Ay, Dios. ¿En serio es que es tal cual? ¡Correcto! Es que yo lo conozco como el del sol. También, pero es uno de los más poderosos dioses del viento. Tiene su propia forma de viento, literal. Cosas así, medio raras. Bueno, yo lo conozco como el sol. Por eso fue como, ah. Tres puntotes, muchachos. Tres puntotes fue demasiado. Sí. Fue demasiado grande. Fue preocupante que dudaras. Por un segundo. Yo pensé que estaba volviendo. No, no. O sea, es que sí lo vi, pero fue como, ah. ¿No es el sol? Entré en confusión. ¿Estás listo, nuestro estimado invitado? Este, no. Pero ya qué. Yo creo que me quitaron la más fácil que era la anterior. Pero bueno, dale. Correcto. Reiniciamos cronómetro. Es ubicar el país donde nació un personaje histórico muy importante, culturalmente hablando. País de nacimiento de Amadeus Mozart. Corre tiempo. Corre tiempo. Amadeus Mozart. No tengo comodines, ¿verdad? Déjame ver. Tienes un comodín. Ah, ok. Este. No te robaron. Empecemos con Alemania. Dos opciones. Ya tengo una opción. No. Demonios. Mozart. Oh, Mozart. Es un cangrejo. Ayúdenme. No tengo ni la menor idea. Mira, estamos hablando de música clásica de Europa. Entonces, no hay muchos países tan representantes. Quedan diez segundos. Voy a decir que... ¿Italia? No. Sale. ¿Reiniciamos? ¿Va a haber robo? ¿Confías en mí, Jen, en que solo tengo una sola opción y no se me ocurra nada más? ¿Estás seguro de que es eso? No. ¿Confías en mí? Por eso te pregunto. Es como de... Muy probablemente, pero no estoy seguro. Es como... Es como disparó aquí, disparó aquí. Voy a disparar justo en medio. De por sí ya partimos, pero dale. Perfecto. Empieza. Corre tiempo. Corre tiempo. ¿Austria? Correcto. Perfecto. ¡Oh! ¡Oh, la bestia! Correctísimo. ¿Y eso? ¡Ah, bien, bien! Cinco a cuatro, ¿eh? Casi empatan, muchachos. ¿Ah, en serio? Casi la empatan. Sí. Ha jurado que sellamos como seis tres. Y cerramos contigo, Alex. ¿Listo? Dale. Solo he ganado puntos robando, entonces. A ver qué tal. Ok. Esta... ¿Hablaste de esto anteriormente en el canal? No, no me hagan esto. No me acuerdo de nada. Literalmente, es un video largo realizado por ti. ¿Preparado? Dice, nómbrame los tres regalos dados por los cíclopes a Zeus, Hades y Poseidón en la Titanomaquia. ¡Ay! ¡Qué fácil! Hay una canción de eso. Profe, regáñelo. Está muy buena. Bueno, los rayos de Zeus. Correcto. El casco de... Si te equivocas, no hay regreso. ¿De qué? ¿Ares? ¿Cómo? Hades. Correcto, correcto. Ok. ¡Ay! ¿Y qué? ¿Me repites otra vez? Eran tres herramientas o armamento para Zeus, Hades y Poseidón. Entonces faltan de Poseidón. ¿Yo hablé de esto? ¿En serio hablé de esto? Sí. ¿Hablé de la Titanomaquia, pero hablé de esto en serio? Pues tiene que ver mucho en la Titanomaquia. Poseidón. Sí. Es parte fundamental de la Titanomaquia. Te quedan siete segundos, solo te falta uno. Uno. Tridente de Poseidón. Correcto. Ah. Perfecto. La hizo mucho de emoción. Sí. No recuerdo el tridente. No, disculpa. Nada, profe. Así que chiste. Nace en Creta el Dios más sensual obvio. Saludos. La verdad, tienen un talentazo esos chicos españoles. Oye, estaría chido que se consiguiera una entrevista con ellos, ¿eh? Realmente sí, pero creo que nos falta, muchachos. Nos faltas para llegar con ellos. Saludos, si nos ven. De casualidad. Yo internamente por no expresar mi sufrimiento. Se empató el marcador, muchachos. Cinco, cinco, ¿eh? Cinco, cinco. Y llegamos al dato misterioso que esta semana es el dato musical. Esto puede ir muy bien o muy mal. Exactamente. No lo sé, Rick. Me siento muy nervioso. Creo que le toca abrir a Alex. ¿Estás listo? Sí. No. Tú dale. Depende de qué me preguntes. Ok. Patrocinado por Frida. Entonces, vamos a ver qué te toca. Ya valió. Ok, Frida. Yipi. Ok. Siento que está sencilla, pero tú... Vamos a ver. Es del populacho mexicano. Te estoy dando referencias, ¿eh? Populacho mexicano. Ok. Música mexicana de la buena. No sé qué sea bueno para ti, pero ok. En mi mente. No, no, forzosamente. O sea, no es mi gusto. O sea, es de muchos. Ahí va. Eso no ayuda mucho. ¿Qué cantante dijo? Mamá, aprende la grabadora que estoy en TV. Corre el tiempo. Por los silencios supongo que nadie tiene la menor idea. Mamá, aprende la grabadora que estoy en TV. Es de una banda de aquí de México. Tienes que decir el vocalista y el mero, mero integrante de esta banda. No, no, no. Ya, tómate el rollo. No, no. ¿Una banda? Sí. Ok. Oh, banda. Ok, banda. Pero no, no, no. No relaciones banda de música a banda. No, 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 no. O sea, bandas mexicanas que yo ubiqué bien son pocas. Entonces, vamos. Venga. Ahora. Tienes solamente una mala y luego la buena. No, no sé. Porque me falla mucho esto. ¿Hombres G? ¿Son mexicanos? No. No. ¿Qué? Ok, perfecto. Entonces. Hombres G son españoles. Ah, gracias. Ok, eso es importante saber. Te quedan siete segundos. ¿Quiénes eran los mexicanos? ¿Soda estéreo? No, y son argentinos. Ajá. ¿Va a ver robo? Sí. Sí, va a ver robo. ¿Se acuerdan? Ok. Ok. Lo único que no me acuerdo es el nombre del cantante. Ese es el que tienes que decir. Fue el tri. ¿Correcto? Fue. Oh. Lo entrevistaron en la contrarresta. Venga, venga. Tiene. Alex Lora. Correcto. Correcto. Alex Lora. Alex Lora. Esa varita tiene algo. Esa varita tiene más. A poder. Nicolás Fremel. Ufas. Cálida, cálida. Una referencia. 6-5, 6-5. Y le toca nada más y nada menos que a los robo. ¿Estás listo, los robo? Pues, espero que sí. Ok, vámonos a internacionalizarnos un poquito. Ok. Ya vale. ¿Podemos robar los dos, Jen? ¿O solo tú o solo yo? Sí, los dos. Excelente. Ahorita pueden robar los dos. Eh, ok. Corre tiempo cuando termine de decírtelo. Nómbreme tres bandas de rock de Estados Unidos. Solo puedes fallar una. Corre tiempo. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Me dio la enfoque. O sea, que se quedaran ahí o que todos los integrantes sean de ahí. Que naceré de ahí la banda. Ok, Green Day, Linkin Park y Blink 182. A ver, déjame ver el último otra vez. Dime el último. Blink 182. ¿No conoces Blink? Correcto. No sabía de dónde era realmente. Ah, ok. Sí. Ya vale. O sea, a mí preguntarme por bandas de rock de Estados Unidos es como que... Tengo muchas opciones, pero igual me bloqueo. Vamos con la pequeña Jen. ¿Lista, pequeña Jen? Regresamos a México. Ay, ya está. A ver, ¿qué te podemos poner? Ok, esta también siento que es relativamente fácil. Pero no sé. ¿Sabes la respuesta? Ok. Sí, por la tenía ya escrita. No, no, no. Es que de por sí sí me la sabía, pero a ver, ahí va. Banda mexicana que tiene una canción llamada Frijolero. Correcto. ¡Uh! ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué no respondiste igual? ¿Por qué no reaccionaste igual? ¿Por qué no reaccionaste igual? Nunca me pude aprender el rap de esta canción. Nunca me pude aprender el rap de esta canción. Está... No está tan difícil, creo. No, es que no está difícil, pero nunca me lo he podido aprender. No sé por qué. Ay, soy muy mala con los nombres de canciones. Por eso las tarareaba y las ponía en YouTube. Herramientas mejillas. ¿Tienes un comodín? Más herramientas. Llené en internet buscando cómo se llama la canción que dice pa, 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 pa. Básicamente, básicamente era cuando no sabía una canción. Gracias, YouTube. Se entiende. Él se entiende mis cosas. Toda la infancia. Cinco. El guacho es un clásico. Cuatro. Tres. Dos. O tal vez sí, sí, pero no la ubico como frijolera. ¡Tiempo! Es que es imposible no ubicarla como frijolero. ¿Va a ver robo? Pues sí, es frijolero. Es de la banda Molotov, mi estimado Topaz. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaners. Stay on the side of the river. Don't call me gringo, you beaner. ¿Quién le toca? No. No sabe nada de qué es. Ok, vamos con el invitado. Es la última pregunta de dato musical. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bien. El Vive. Ok. El Corona Capital. Ok. Y el Festival 40. ¿Festival 40? Ese sí no lo he escuchado, pero déjamelo cheque. Sí, el Festival 40. Es correcto. ¿Todos son de cerveza? No, el 40 son de los 40 principales. Los 40 principales. Sí, es de la radio. El de Tecate para el Norte, sí, es de cerveza. Es como de Corona, Tecate. Ok, déjenme ver el conteo para ver cómo vamos en la última ronda. Un segundo. Dos, cuatro, seis, siete, nueve. Cinco, ok, vamos, nueve, cinco. Todavía puede haber un empate técnico. Ok, ok. Los que van perdiendo, chicos, escogen qué dato quieren. Todo menos Dato Geek. Y Dato Musical, también nos dieron la vuelta. Oh, muy recientemente Dato Musical. Ok, ¿con qué prefieres sufrir? ¿Deportivo o cultural? Ay, deportivo, ya. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, supondré que tiene una estrategia maestra de, ah, sí, ellos no se la saben. No, pero pues, me siento más normal. Oye, por acá, ¿no? Pero realmente es lo que se puede. Pues dale Dato Deportivo. ¿Quién empieza ya? Empieza el horro. Gracias, gracias. Ok, comienza el horro. Dato Deportivo, ¿verdad? Ok. Eso es por tirarle hate a Final Fantasy. No le tiré hate a Final Fantasy, nomás dije que sigo enojado con el Final Fantasy 10. Me viste, qué bonita historia que tiene. Estar hermoso, pero sigo enojado con ella. Feliz. Ok. Ok, dejamos esa discusión para después. Lorro, ¿estás listo? Aquí va, es, no hay opción de comodines, así que Frida te desea lo mejor. Primera aparición de la caminata como deporte. ¿En qué olimpiadas fue? Corre tiempo. Un solo intento para eso. Sí, un solo intento. A ver, espera. Me voy a tardar poquito porque... No tienes que decir la fecha, solamente la ciudad. El año. No, ¿el ciudad? Sí, la ciudad, nada más. ¿Qué? No manches. ¿Es como el país? No, la ciudad. La ciudad. ¿Cómo que ciudad? O sea, dijiste... ¿Cómo, cómo, cómo? Primera aparición de la caminata como deporte. Fue en una ciudad. Dijiste olímpico. Sí, fue en una ciudad. Ay, no. O sea... Daré un poco de ayuda. ¿Dónde nacieron las olimpiadas? Ah. Ok. ¿Grecia? Por ahí, pero tienes que decir la ciudad. Cinco, cuatro, tres. Nomás conozco a Atenas. Correcto. ¿Qué? Uuuh. Suertudo. La neta, sí. O sea, nomás conozco esto. Impresión. Si fallas esta, pues se acabó. Todo listo. Venga. Reiniciamos cronómetro y... Bueno, un poquito es como latino. Ok. Y toda la presencia está a mí. Ok. Nombra tres ciudades que ya realizaran Juegos Olímpicos. Corre tiempo. Te ayudaron un poquito. Por lógica. Eso no me ayuda mucho, pero gracias. Por lógica, la anterior pregunta. Ah, ok. Gracias. Ah, ah, ah. Gracias. Ok. Vengo un poco lento. Una disculpa. ¿Dónde se crearon los Juegos Olímpicos? Pantallazo azul. Este, Atena. Ciudad de México. Correcto. Y Berlín. Ok. Tu, 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 tu. Sí. Yo me acuerdo de los vasitos que regalaban aquí en México cuando fue lo de Berlín. ¿Seguimos vivos? Llegamos con Luis Gerdemente. Si acierta, son los ganadores de esta noche. Si no, continuamos. Ok. Tan, 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 tan. Y a ver qué nos viene. Con honor. Ok. Te voy a describir un deporte. Es tanto masculino como femenino. Está en las olimpiadas. Utiliza. Cierto calzado. Tienes una oportunidad. Hacen una especie de danza. Corre tiempo. No me estás dando nada. Literal es como cualquier deporte. De todos los deportes. Gracias. No, no, no. De hecho, hay uno específico. Y Jen debería de saber si dio cierta cosa. Y sí. Yo subí que. Yo subí que. Yo subí que. A ver. Este. Calzado específico. Una danza. Ajá. Creo que ya. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Podría ser de hombres y mujeres. Obviamente no. Se pueden mezclar o pueden ser separados. Ya, ya, ya. Todo conectó. Voy a decir. Patinaje artístico. Correcto. Yes. Ya, ya, ya. Sí, sí. Es como de. Sí. Lo del calzado fue lo que me ayudó. Sí. Que se me ayudó. Por algún extraño motivo pensé automáticamente en Yuri en ahí. También yo. Como. Calzado. Ah. Pues. Felicidades a los grandes ganadores de la noche. Luis Jardemente y Losro. Bravo. Uy. No pudimos tan feo. Hemos perdido. Pero, Jen. Eso es bueno. Vamos bien. Eso es todo. Y, pues, sin más que decir, ha sido un placer tenerte hoy, Luis Jardemente. Esperemos que próximamente estés aquí pasándole bien con nosotros y sabiendo muchas cosas que nadie sabía. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme. La verdad, la mitad fue suerte. Correcto. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles. Nos puedes encontrar en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Caballeros Cinco Soles. Cinco con Número. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy buen día. Gracias. 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 Gracias.